Querido amigo, este amor no puede ser Y el propósito yo lo hiciera de dejarla Mi destino es comprenderla y no olvidarla Lo que no le diga hoy, tal vez le diré mañana Querido amigo, querido amigo, vale a paz, mejor morir Muy buenas tardes queridos amigos, gracias por los aplausos para todos los presentes Nuestro cerrado muy especial Queremos... ¡Gracias! 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 Récordos y más, los blancos, blancos Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdo de su ausencia Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Y necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita estaba viviéndose en el mar, volviéndose en la arena Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Y se sigue en la puesta Rancos, Rancos, el poder de Occidente Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Y necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita estaba viviéndose en el mar, volviéndose en la arena Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? A revivirlo Me llamaste en la tarde, junto con una herida Nos fuimos caminando, rumbo a la lombina Y con comodidad, nos quedamos salvando Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos más alentos Me fui diciendo cosas, lo que morías haciendo Y con comodidad, nos quedamos salvando Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvida, que no se olvida Que no se olvidan, hay cosas maravillosas Como recorrer nuestras vidas Hay cosas que no se olvida, que no se olvida Que no se olvida, hay cosas maravillosas Como la tarde que se tenía La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos tuvimos otra vez Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad, cocinamos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvida, que no se olvida en nuestras vidas Hay cosas que no se olvida, que no se olvida en nuestras vidas Hay cosas maravillosas como la tarde que te temía Los chafines somos ¡One, two! Bueno, por supuesto, seguimos con más de la música especial Y la fuerza franco, queremos saludar a los amigos del comité A todas las parejitas que se encuentran en la pista de baile Bienvenidos a todo el público también de acá de las ventanas que abrican Es un enorme placer acompañarlos y con placer también con la música Que les traemos a todos ustedes Para complacer, tú suenas de la siguiente manera Venga, venga, maestro Venga, venga, maestro ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Karol, venga de llorar No me dejes de que mi desacrada Escucha, venga de soñar Y cuando antes, tratar de olvidar Mira que el mundo no se acaba Mira poco el sol Aunque tú sobras Un poco de este amor Y sé que sin duda hay un mañana En tu corazón Oh, Karol Llegó en el olor Como Karol Venga de llorar ¿Cómo quieres tú? Siempre con tu bella en los caminos Combines hacia atrás Busca tan solo La felicidad La felicidad Y solo bailando Sigo disfrutando, por supuesto al ritmo del barrio occidente, mi gente bonita queremos saludar a los medios de comunicación que nos acompañan por supuesto a los patrocinadores gracias, de verdad porque gracias a ellos hoy están viniendo totalmente en vivo a toda la gente linda que está en casita y por supuesto a la gente que está en la Nueva Americana llegando hasta el último rinconcito de nuestra bella Guatemala así que vamos a seguir con más música para que se los sigan gozando los chicos del comité ahí, sigan disfrutando con los bancos y se los sigan gozando de claridad, sigo allá amanece de una vez claridad, oportunidad más asombrada menos refleja con libertad para no soñar las noticias no, nunca más que vuelva a ser clave todo ah, que vuelva a ser clave todo de claridad, sigo allá la de la oscuridad sigo allá, fuera allá que el soñar te va a matar va a enseñar esperar, si la misma forma así necesito solo que vuelva a ser clave todo ah, que vuelva a ser clave todo que vuelva a ser clave todo que vuelva a ser clave todo oh, oh que la penumbra y el gran miedo no hay que hablar de razón ella solo soledad y silencio no más de esa claridad de claridad de claridad, sigo allá traeré la oscuridad sigo allá, fuera allá el soñar me va a matar vuelta ya al esperar de la vida porque si necesito solo que vuelva a ser clave todo ah, que vuelva a ser clave todo coloriendo el cielo de azul me siento cuando me con me con ahí nomás damas y caballeros vengan aplauso fuerte para los amigos del convite desde la primera hasta la última pareja hoy nos vienen deleitando a través de las distintas coreografías que han preparado con mucho cariño para compartir esta gran celebración juntamente con su pueblo con su gente de acá de las ventanas cabricano hoy también nos unimos con la música que le traemos desde todo donde acaban para pasarla de lo mejor bienvenidos y bienvenidas vamos a seguir complaciendo de las peticiones que nos llevan por acá para que ustedes sigan disfrutando allá en casita o acá donde estamos con los muchachos del convite leña para el carbón leña para el carbón jálale, 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 jálale leña para el carbón como el carbón Calena con el palo, dale con el láncha hasta que caiga Calena con el palo, dale con el láncha hasta que caiga Pin con panparuga, leña para el carbón Pin con panparuga, leña para el carbón ¡Bien! Aladito, boli Damele sabor Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón No sé que tienen tus ojitos que me vuelven loca, que me vuelven loca Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser o tu manera de ver Mis sentimientos Tu modo de comprender, tu modo de adivinar Mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tiene tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Jamás podré yo vivir la vida lejos de ti Sin tu cariño Pues de tu lado, mi bien, tengo que reconocer Soy como niño Y es, es, pura cumbia pa' gozar con los blancos Yo sé que tienen tus ojitos que me vuelven loca, que me vuelven loca Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser o tu manera de ver Mis sentimientos Tu modo de comprender, tu modo de adivinar Mis pensamientos No sé, 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 no sé qué tiene tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Jamás podré yo vivir la vida lejos de ti Sin tu cariño Sin tu cariño Que tiene tus ojos Sigue la cumbia, sigue la cumbia Y esto es para lo que yo hago El hombre que yo amo tiene algo de niño Las sonrisas anchas tienen a la mirada Yo soy el galer de ruleteros Y voy manejando muy feliz Yo voy contento con mis llantes Yo soy el ruletero feliz Todos vamos a verte chica Porque mi carro luego llegará Y esto es para lo que se me ve de emoción Y cuando yo voy a gritar de emoción Yo soy el galer de ruleteros Yo soy el ruletero feliz Ruletero, yo soy el ruletero feliz Estaba vía nueva, Guajito, Colombia Ruletero, yo soy el ruletero feliz Y nos vamos para Tecpan A gozar de la vida Y nos vamos para mi amigo Víctor Y los hermanos Rojas Caminando por la calle Va gritando a los muchachos Vendiendo periódicos Caminando por la calle Va gritando a los muchachos Vendiendo periódicos Caminando, va a su lado Muy contento va vendiendo sus periódicos Por la mañana a mediodía Muy contento va vendiendo sus periódicos La prenda, la prenda Al día nuestro diario La hecha El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos Y en las noticias Que encuentran A ver, a punto de morir sin agonía El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos El vendedor de periódicos Y porque recordar es vivir Para ti Oye, me diosito santo ¿Por qué me quitas ya mamá? Si tú la necesitabas Más la necesito yo Oye, me diosito santo Tú quieres que a grande y bueno Abre las fuerzas del cielo Y devuélveme a mamá Floresta mamá Floresta mamá Le traigo a su tumba Donde duerme ya Floresta mamá Floresta mamá Le traigo a su tumba Donde duerme ya Y seguimos Gonzalo Olorando Me duele tenerme que marchar Dejando mi tierra y mi hogar Me voy esperando a encontrar Dinero y suerte para mi hogar Me voy, no sé si volveré No sé qué me espera por allá Te pido a mi Dios no fracasar Pues quiero regresar a mi hogar Me voy, me voy, no sé si volveré Me voy, me voy, me invito a no volver Porque recordar este video Con los ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bueno, que sigan la música Que sigan la alegría Damas y caballeros Quiero saludar ahí De una manera especial A los amigos del convite Saludos, sigan la primera pareja La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta Y hasta la última pareja Un convite que nos está alegrando Esta tarde especial Nos está alegrando La pista de baile Por supuesto a todo el público también Que nos acompaña A todos los visitantes Bienvenidos Les cerró de la fuerza a francos Desde Totórica Park Vamos a entregar la música Especial para todos los gustos Vamos a comenzar con esto ¡Ven! El público querido Que nos acompaña por acá Amigos de Las Ventanas Cabricán Por supuesto estamos Complaciendo música A este convite especial Un convite Incansable En la pista de baile Por supuesto queremos saludar también A los amigos de la Junta Directiva Gracias por invitarnos Por acá estamos contentos De poder compartir Con la gente hermosa Que nos acompaña Así que a usted La invitación Allá en casita Para que se traiga la familia Y venga a compartir Momentos especiales por acá Vamos a disfrutar esta tarde Y por supuesto Complaciendo también A todas las parejas Del convite Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de proteína Es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no me da salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy lo bueno recuerdo Se cae por las escaleras Y tras varios pequeños La nube se va Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas notas de lluvia Me guardo en esa maleta El amor El amor en bolsón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy lo bueno recuerdo Se cae por las escaleras Y tras varios tequilas La nube se va Pero el sol no regresa Se siente la fuerza Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas La nube se va Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy lo bueno recuerdo Se cae por las escaleras Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas La nube se va Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas La nube se va Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas La nube se va Pero el sol no regresa No más y caballero Que suena de la siguiente manera Venga maestro Los reyes del ZM El poder de Occidente Transmitir este magno evento Y a toda la gente bonita Que nos está visualizando en la Nueva Americana Saludos cordiales A mi amigo Mac Chapo en Houston, Texas María Pablo también Saluditos cordiales Miren esto para complacer Saludos siempre el amigo Joseph Chial Allá en Nueva York Saludos Saludos chanales Este es el mismo Tío Durkaz Para que lo más se lo disfruten Un día romántico Quiero que te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que estoy tanto y hasta que un día me muera Quiero ver que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que no se dé un castigo Me iré Besos si lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Amor Tranquilo No te voy a molestar Mi suerte estaba echada Ya no sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue En su herida La misma hora El mismo prueba No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida Es así Y tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me aullaré Y me aullaré Por ti Solo costumbres Me ha servido Cállame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Un año otra vez Un año otra vez Un año otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Tengo un placer Conocerte Con franqueza Para ti Un placer Y conocerte Y tenerte Algunos meses Aunque esos meses Fueron El principio Y el fin De un amor Tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me hubiera quedado Y hoy me tengo que ir Aunque malgaces El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Y aunque no quieras Este amor Que yo te ofrezco Aunque no quieras Renunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca No querrás Jamás amarme Y a tu cariño Llegué Demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas malo Porque tú eres De quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé Que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Si yo te quiero Déjame vivir De esta manera Yo te quiero Tal igual Sin condiciones Sin esperar Que un día tú me quieras Como yo Consciente estoy Mi amor Que nunca me querrás Siente la fuerza Para ti Los amigos del Compite Están de vuelta Para seguirnos Más el ambiente Más la alegría Y por supuesto El público También poco a poco Se va incorporando por acá Nosotros vamos a seguir Complaciendo Vamos a seguir acompañando La presentación De los chicos Desde la primera Hasta la última pareja Recuerden que hoy Tendremos el gusto Y el honor de compartir También con los maestros De los toques A que te damos La cordial bienvenida Vamos a pasarla muy bien En una tarde especial Desde las ventanas Fabricán Bienvenidos Y bienvenidas Los francos Un placer Los francos Cumbia Ajá Aladito Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Oye Mi morenita consentida Tienes parte de mi vida Linda Tú y el azareno Tú y el azareno Carmen Tú y el azareno Tú y el azareno Por eso no voy a olvidarte Y te llevo yo muy dentro Muy dentro de mi pecho Carmen A ti ya no el azareno A ti ya no el azareno A ti ya no el azareno Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelo blanco Blanco Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Oye Lo bonito Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para mí Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero ¿Cómo? Que ahora soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Una poca de gracia Para ti, mami Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Que no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Se siente la fuerza Y me gusta lo que hago La bamba ¡Grancos! 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 Baila la minera, báilala, báilala Cuando yo bailo te comí mi olvido de la cena Cuando yo bailo te comí mi olvido de la cena Porque tienes abrazo de la mi confía barulé Ay, na, na, na En la minera Usa la minera Ay, na, na, na En la minera Baila la minera Baila la minera Baila la minera Vamos a la bien de la pista de baile con los chicos del comité A ver, con la manita arriba, con la manita arriba, con la manita arriba Arriba la mano Es un gusto, de verdad le damos la bienvenida a la gente que acaba de ingresar al salón Que vino con familia, con amigos, con su madrecita, con su novia, con su esposa Sean bienvenidos Vamos a pasar de lo mejor esta bonita tarde y parte de la noche Por supuesto con el preceptor musical que trae la fuerza a francos A todos ustedes con mucho cariño Quiere Tú tienes una carita deliciosa, pero tú tienes una figura que le quede Tú tienes una carita cosagiosa, pero tu pelo no te hace diversar Me paro de punta como un trate, para ser un tata como un peluque Y me dicen que no se tratan así, con peñas de acero que quiero sentir Se siente la fuerza ¡Brancos! ¡Brancos! ¡En vivo! Escándalo Es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra hacia amores de penumbras, que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar, que por gracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo Y cosa en sabor de la rubia Con los trajes Y ahora le entramos un poco al rock Al rock and roll ¡Ey! 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 Me gusta bailar ¡Ey! ¡Ey! Y cuando te rompes rolando ¡Ey! 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 Vá a la iglesia, ya no, oiga el rock and roll Y te vemos con la plaga cuando me vas a Ooo ¡Ey! 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 Me gusta bailar ¡Ey! 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 Y cuando te rompes rolando ¡Ey! 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 Como como el cura, pues Dios me quiere más, ¿eh? Sé que sea muy bonito, es decirme que sabes bailar Blancos, blancos, blancos Oye, morena, cuidado con tu cucu Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu Resulta el abecito, qué lindo es tu cucu Pero se pone el pantalón y te toca por tres Te paro el corazón y te quiero baile, 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 baile Dímelo y no se venga con cucu No me canso de mirar, pero quisiera tocar No me canso de mirar, no me canso de mirar, baile, baile, baile Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu Resulta el abecito, qué lindo es tu cucu Seguimos, seguimos, seguimos Bueno, seguimos con más de la música para complacer a los amigos del convite En esta tarde especial Estamos acompañando al público querido que nos acompaña también Amigos de acá en las ventanas, Cabricán Un saludo para todos ustedes Amigos visitantes, a pasarla bonito esta tarde Con música de la fuerza franco Vamos a complacer con esto Que suena de la siguiente manera Venga, maestro Suena, sí La verdad no te olvidé Y aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Y aún a mí me olvidé De ignorar como dolías Vas a verme conformado Al no tenerte a mi lado Ha sido razón en la agonía Perdón si no te sube amar Yo sé que merecías amar Amores como dulce Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Y agonía Tu amigas Para ti La verdad no te olvidé Y aún a mí me olvidé Y aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento No te olvidé Me da una duda Por ti De ignorar como dolías Vas a verme conformado Al no tenerte a mi lado Ha sido razón en la agonía Perdón si no te sube amar Yo sé que me decías, amor es como dulce, solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día, que agonía Y la fuerza continúa con el poder de un cliente Y a mis dos, y a mis dos Que año con año rinden su homenaje al Patrono San Pedro Apóstol Hoy los vemos con mucho cariño y con todo el corazón Juntamente con los francos de Túnica Pan Y los amigos de Los Toques que ya de breve también iniciarán su presentación A ustedes que se encuentran en casita les deseamos lo mejor Y los invitamos para que vengan a compartir y disfrutar ¡Ay no más! Muy bien, muy fuertes los aplausos damas y caballeros Queremos ahí felicitar a todas las parejitas del convite Que están por acá dando lo mejor en la pista de baile Y por supuesto nosotros estamos contentos de estar compartiendo con ese público maravilloso Que nos acompañan esta tarde A toda la gente hermosa de acá, de Las Ventanas Cabricas Saludos para todos ustedes, a los amigos visitantes también Qué bonito contar con la presencia de cada uno de ustedes Vamos a complacer con los temas que nos han solicitado Los amigos de la primera pareja por ahí Saludos para ellos, que se la pasen de lo mejor Vamos a placer con esto que suena de la siguiente manera Venga maestro Venga maestro Venga maestro Venga maestro Y te recuerdes una canción que nos hacía callar Esa que no decías que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un caprino, tan solo es algo Y te quiero yo pedir hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Te oído nuestra canción para que nunca la olvide el amor otro Adiós, ya no podemos seguir, lo siento No pude ser ti y yo feliz, me voy Pero me llevo yo de ti, del amor que por ti yo sentí Ay, buscando un sueño y no pienses más en mí Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Quiero yo me recorrer con la canción que nos hacía callar Esa que nos decías que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un caprino, tan solo es algo Y te quiero yo pedir hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, adiós Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Y te oído nuestra canción para que nunca la olvidamos los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento No puede ser tío feliz, me voy Pero me llevo yo de ti, del amor que por ti yo sentí Ay, busca tus sueños y no pienses más en mí No pienses más en mí No pienses más en mí Ella se fue y solo quedé Ella se fue y me dejó llorando Tengo la pena dentro de mi alma Ella me dijo que en verdad me amas ¿Por qué te marchaste y dices que me quieres? Te canto de heridas en mi corazón ¿Por qué te marchaste y dices que me quieres? Pensando que yo tengo otras mujeres Ella se fue y solo quedé Ella se fue y me dejó llorando Volvamos atrás cuando comenzamos Cuando tú dijiste que yo a ti te amo Dijiste te amo en una ocasión Dejando de heridas en mi corazón ¿Por qué te marchaste y dices que me quieres? Pensando que yo tengo otras mujeres ¿Quién, pero quién, pero quién, pero quién me amará? ¿Quién, pero quién, pero quién me amará? ¿Quién, pero quién, pero quién, pero quién me amará? ¿Quién, pero quién, pero quién me amará? ¿Quién, pero quién, 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 quién, pero 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 quién, quién, pero quién, pero quién, pero quién, 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 quién Gracias por ver el video 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 Las ventanas Gracias por ver el video